Muy divertido, me tocó un grupo macanudo y la pasamos bien, es algo nuevo, requiere de mucha estrategia, de mucha técnica también, pero fundamentalmente creo que es juntarse, caminar un poco y pasar un momento agradable, que es lo que pasó. El objetivo, pienso, aparte de conocer el juego, no era competir, aunque uno siempre trata de hacer lo menos posible, pero muy bien, la verdad que es algo nuevo, pienso que sería interesante incluir a las mujeres en esto para que también tengan la oportunidad de jugar y me parece un evento muy divertido. Es algo que todos sabemos hacer, patear una pelota, es mucho más fácil que el golf en ese sentido, pero lo vendería como la posibilidad de caminar en una cancha de golf, que todas las canchas de golf son lindas, no hay cancha de golfea, de relajarse y bueno, seguramente de empezar a competir cuando uno empieza a pegarle un poco mejor a la pelota, a encontrarle los efectos, a encontrarle la caída a los greens, pero es una linda experiencia. Fundamental pegarle bien a la pelota y que la pelota vaya más o menos donde uno quiere. Vamos, ahora vamos a seguir el tour.